FIESRIEN Ahora går te pueden ver Mirar Riman FIESRIEN Obetor ¡Mire! ¡Una! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Atrías, dije! ¡Qué espaliza, eh! ¡Qué espaliza! ¡Vamos! Y te veo tenu una... ¡Sí! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Dios, vamos! ¡Dos, uno! ¡Dios, uno! ¡Dios, uno! ¡Dos, uno! ¡Pero! ¡Vá! ¡Qué llena! ¡Pero! ¡Vá, ¡ vos, bueno! ¡Vamos, Pero! Bueno, bueno. La segunda vuelta. Bueno, vamos a la enviar y yo de la parte. ¡Vamos! Gracias por ver el video.